Hola a todos, en este video les voy a enseñar a como rotar en Canva para ello lo primero que vamos a hacer va a ser entrar en canva.com y luego iniciar sesión en nuestro perfil después seleccionamos donde dice crea un diseño y seleccionamos el que nosotros queramos digamos poster, solo para este ejemplo y esperamos a que se cargue la página después para este ejemplo yo no quiero crear un diseño desde cero así que simplemente voy a seleccionar una de estas plantillas digamos, vamos a buscar una plantilla que se vea bien como esta y bien, si nosotros quisiéramos rotar un elemento que se encuentre dentro de esta plantilla o en tu diseño lo que tienes que hacer es simplemente seleccionar el elemento el cual quieres rotar digamos que yo quisiera rotar este texto presiono en él y luego pueden ver que se van a habilitar estos puntos en cada esquina del recuadro también se va a mostrar este pequeño símbolo que tiene dos flechas presionamos ahí y listo de esa manera nosotros podemos rotar el texto a nuestro gusto ocurre exactamente lo mismo con cualquier otro elemento digamos que yo quisiera rotar este dibujo simplemente presionamos en él se va a habilitar este botón y luego empiezas a rotar también lo ocurre con las formas como es este recuadro vamos a moverlo para acá y listo esto funciona exactamente igual con cualquier fotografía plantilla o diseño que tú tengas y bien esto fue todo por este vídeo deja tu like, suscríbete y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios